Hola, señoras y señores, por su presentación. A continuación vamos a empezar con la comunicación de las casas que se explica en la de la matura de su primera presentación que en el caso de los profesores de la Universidad de León, que ha sido solicitada por la primera con el clavo y por la primera con la gestión de las cuales la vamos a explicar la de la Universidad de León, que es profesora de la Universidad de León, desde los inicios y que, junto con la de la Universidad de León, que han arrancado esta experiencia por nuestro equipo, se debe diferenciar la medición de la Universidad de León. Gracias. Buenas tardes. Yo quería presentar la opinión o la valoración que han avisado los alumnos y los profesores del primer año que hemos tenido la diplomacia. Buenas tardes. Gracias. Yo quería contactar con los alumnos que han dejado, podría decir, o han abandonado nuestros estudios. También se lo hemos basado a todos los profesores sin marcelo del curso universitario. Te muestro, como hemos hecho, evidentemente, se lo hemos basado a los alumnos que serían en antiguo y ellos solo recibimos dos cuentas, que se podían tener de poco por ciento, y otros en falta de los dos profesores sin marcelo. De los profesores, hay que decir que siete eran profesores que son del aire de la economía y documentación, y que los profesores no dependían de una manera de la economía y la documentación. Eso pasamos de una semana, que era una semana de edad. La fuerza se dividió en el bloque, en el que le pedíamos que fueran valorando diversos grupos. Por una parte, que valorara la docencia en un presencial, que es el licitador. Están los alumnos como estudiantes. La valoración del profesor y la valoración del alumno. Valoración de la plataforma, como se dice el alumno. Satisfacción de las bases presenciales. Luego, lo enseñamos también, la opinión personal sobre el punto de los profesores de mi vida, que se veía en cómo se veía el estado de la educación en el curso. Y bueno, para ver un poco si había alguna participación de los alumnos o no, a las bases presenciales, pues también respondíamos, que nos generamos los datos democráticos, el centro de edad, los estudios y el centro de formación. Como resumen general, podemos decir que el 80% llegamos a los alumnos y los profesores del 60%. La edad de los alumnos es más de 13 años y más de 40 años. Y los profesores los han de la pasta de 40 años de un año. Sobre el edad de los alumnos, tenemos que decir que todos los alumnos lo han de la gestión de 3 por 100. Es decir, que todos lo han de la pasta de los estudios y los profesores del 25. Y los profesores deberían de tomar la gestión de los alumnos, solo van a necesitar a la gestión de la vida, el profesor y el profesor y el profesor. De la gestión de los alumnos, en los técnicos y las dos alumnos, lo que hicieron que avanzamos en actividades migrares, o a función de la que había un profesor y les de la peta, y en los técnicos, aumentaron los profesores de la economía de los alumnos. En cuanto a los presidenciales, los alumnos son los que asistían un 40% y de ellos, 25% en la licencia valiosa al sexo, otro 25% solo al sexo y un 25% en la licencia valiosa al sexo. En el 25% nos decían que los tres y muchos aspectos y un tercio no creían la necesidad de acudir a esa licencia valiosa al sexo. En realidad, a la pregunta, en general, es el sistema de enseñanza-tecnizaje, los alumnos que se mostran del 80% son los aspectos y muchos aspectos y los profesores que no dicen en el mismo tiempo. Ahora, como voy a acercar un poco más la adopción de atención social y la valoración que hacen los alumnos, en general, es la licencia valiosa al sexo o método, y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo. Los aspectos más positivos señalaban en la forma de los contenidos y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo. En cuanto a los profesores, la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo. En cuanto a los profesores, la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo. En cuanto a los efectos negativos, la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo y la licencia valiosa al sexo. En este tiempo también demostraba muchos efectos porque tiene una metodología informativa. Veía todos los efectos positivos, todos los años, cuatro y cinco, y algunos funcionaban, además de la dedicación del tiempo que dedicaba los alumnos a la estudia, la utilización de la bibliografía del soldado y la carrucción de la madre. En eso, que estaban las fotos de los profesores, a mí si no se acostumbran a hacer nada. El tercer aspecto que tenía una valoración, si no, que me diga lo más a lo que he dejado, era sobre la plataforma o el aula visual que se pusiera más en la universidad de él. En este punto es donde la realización de las dos profesores, como nosotros decimos, a veces es un paradigma. En este punto, yo recuerdo que esto es una vez que se mostraba la presentación del acceso, con el aspecto positivo de cada forma de acceso, que podían disponer en cualquier momento, con utilidades técnicas que ofrecían o que ellos no las tenían. Y ellos veían la necesidad que los profesores vendían a los problemas de la plataforma, a su corredor tradicional, contigo también, y luego con el salón de las redes. Como aspectos negativos, también valoramos en el 2 y el 3, que no se conoce ni la plataforma, cuando se corporan las novedades de los dos documentos, no veían la unidad de los foros, que no es exactamente solicitada, y los más garantidos de la relación solicitada por los profesores de San Juan y de San Juan. Los profesores han demostrado la participación, y en este caso los profesores de San Juan y de San Juan eran aquellos que tenían que ver con la simbología. En cuanto a qué valoraban la plataforma, los profesores valoraban mucho la utilidad de los foros, y por tanto, los alumnos no la valoraban. Los aspectos más sostenados, igual que los alumnos, y los documentos de conformación de prioridades de los dos documentos, carencias médicas para necesitar naturas tecnológicas, poder poner programas y empresas, aún así, que deberían, aún en la misma forma, la posibilidad de poder enviar documentos y documentos en el canal. Sino también poder transformar, en la comunidad de los estudios y otros. En la propuesta de la escuela, a lo mejor que ellos expresaban, los alumnos de los profesores, y tenían disistencias tecnológicas, porque el envío que se hacía, de la mayoría de estudios, no solo se hacía a través de la plataforma, sino por correo electrónico, por correo electrónico, por correo postal, sin dejarlo en los que no me quedan. Y la posibilidad de practicar, que no había por la escuela de la otra lengua, los alumnos de los autoridades, a través de la plataforma. Los profesores, estaba en la escuela de la mesa, y se fue opiniendo del trabajo, porque esto supone una mayor rama, en la preparación y en la atención del alumno, que se debe llevar al alumno. Mejora la plataforma, en la escuela de los profesores, señalaba que estamos con los alumnos, y la que señalaba, la esmina de que no es una transformación para los profesores, sino que es la elaboración de la teoría de este que era en la escuela de los alumnos. Como conclusiones, después de la generación de los profesores, había una satisfacción de la edad, y los alumnos valoraban muy positivamente, porque podían compatriotizar el trabajo y su estudio. Y sí, existía una obligación de alumnado muy alto con sus estudios, y es un alumnado muy motivado, que trabaja mucho, y además bien. Y esa obligación, como ya señalaba, los profesores por debajo de los alumnos, que es que los profesores están compatriotando la formación presidencial y la formación presidencial. y luego no existía un acuerdo, o no veíamos muy raro, porque significaba que había aumentado la presidencialidad en las plantas, que ahora existían a los profesores humanas, y había que ir aumentando las opciones presidenciales. El profesorado sí leía a la institucional, sin embargo, los alumnos de 40 años, o de los que asistían, no asistían en un sitio que tampoco sabían decir, y era un acuerdo normal, porque no hubiera más. Gracias. 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 el trabajo antes de que la gente se ha estudiado en esta reunión. Leemos la transformación de la gente. Y la gente es una nueva forma, es una nueva manera de decidir, poder enseñar más allá de la gente. A continuación, vamos a ver, en este caso, más allá de las escuelas, con una conversación creando, desde todo el grado, una serie de días de teoría, y los años de cortocorto, que yo, por ejemplo, la conversación, ha interesado, o caso, la psicología, la psicología, la psicología, la universidad de la edad, sobre los grandes estudios. Lisset es profesora de la Universidad 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 de Sur, que es un co-저, la판es de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Laberos, Gracias. 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 Gracias.